Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Ator del silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Me desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré Lloro tu recuerdo cada noche, cada día Sueño tu regreso entre sábanas perdidas Rezo como un loco esperando tu amor Pero con el tiempo solo llega la ilusión Seguir, amar, sufrir Y este pobre corazón Que sin ti no sabe cómo va a vivir Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo, tu boca de miel Seré tu cuerpo dorado Seré tu reino y tu rey Seré, seré tu hombre soñado Lo que has anhelado por ti Seré, seré Seré, seré, seré Oh, 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 oh Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré, seré Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré tu frío y calor Seré tu ch base Gracias.